Pues bueno, estoy de regreso Y ahora les vengo a mostrar a como farmear a los hermanos Paradoja Que no llegaron destroqueables, lamentablemente Aunque estará muy roto, ya que tienen la unión elemental Constructor de laberinto Y no sé si de grabación de tres estrellas Como ven su primera... No, su primera... ¿Cómo se dice? Su primer efecto, por así decirlo Pero bueno, tres cartas interesantes Como por ejemplo la... La Dimension No, no sé cómo se llama Pero sé que se llama así Y el... El vato este que era del Wonder of the Sky La caja de la global Y... Que más trae de interesante... El... Cierto, también trae estos... Vanillas de 3000 de defensa Que estos... Posiblemente sirvan para farmear a... A Mai Que voy a ver si puedo conseguirlo Si traer un video Y pues trae ya un sustituto de fusión Que nos puede servir Para... El deck del... Del deck del Paladin Que se los voy a mostrar... En... Breve Y... Empezamos con el primer deck de farmeo Que es este del Blue Ice Este deck... Bueno... Eh... Pues... Le invocamos al Blue Ice Gracias al efecto del Kaibaman Hay otras versiones Con... Un... Un dragón de nivel... De... Siguiendo attack, creo que es Que... Cuenta como dos tributos para un dragón Que si no tienes monstruos en tu campo Y esa carta está en tu cementerio Se regresa al... Al campo Y... Cuenta como dos tributos para un dragón Y esa carta es de cambia cartas Que creo que... Es esta Y el este... Están de cambia cartas Así que pues... No hay tanto problema O... Si no tienen los Kaibaman Podrían usar este... De... Reglas antiguas Que... Por aquí... Debo de tenerlos... No, no los tengo Jeje Bueno... Te lo damos Kuba Y... Eh... Pues vamos a llevar unas cartas de... De... Eh... ¿Cómo se le dice? Jeje... De robo Eh... Si no tienen... Jarra de... Farmento de Codicia Pueden usar la... La olla de Codita La jarra de Codicia Que está en el cambiacarta O esta la del Goblin Housekeeping Y... Yo metí muchas cartas para... Evitar OTK Porque... El problema del... De los... Brothers... Paradox... Paradox... Es su... Trampa... Aunque no afecta mucho Blue Eyes Porque... Porque no tiene nada que sobrepase a 2500 de defensa Así que no es tanto... Problema... Pero si... También... Lo que si jode es la habilidad que traen Ya que te invocan a... A la araña fea esa que... Que tira una moneda y si... Si cae... Si cae a su favor... Ataca... Y si cae... Si cae... Si no cae a su favor... De todos modos ataca... Pero les quita 200... 2000 de vida... De esa habilidad... Esa... Esa carta... Da igual si cae... Malo... Bien para ellos... Igual... Ataca... Así que pues... Para evitar el... El... El OTK... Y lo llevamos con la habilidad de... Robar sentido... No... Robar sentido nivel alto... Que lo da Kaiba... Siendo de nivel... Por si nos lleva a salir Kaiba Man... Y no nos lleva a salir el Blue Eyes... Pero bueno... Y... El combo... Es el siguiente... Con ataque unido... Ataque unido... Se conseguía en el evento de... 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 Crónicas de duelista... Ajá... Aquí se conseguía... Hay una copia... Y... Este... De... Gracias a esta... Carta que... No me acuerdo como se llama... Pero... Sale aquí en la caja del... Del... De Ultimate Rising... Bueno... Esta carta lo que hace es que... Bueno... Nosotros usamos una carta mágica... Encadenamos esta... Carta trampa... Y al encadenarla... Descartamos una carta... Y la carta mágica que... Usamos... Regresa nuestra mano... O sea... Primero... Es... Primero activamos la mágica... Encadenamos la trampa... Se resuelve la trampa... Luego se resuelve ya la mágica... Activa el efecto de la trampa... Se nos regresa la carta mágica a la mano... Y volvemos a usarla otra vez... Así es como... Conseguimos... Dos o tres... Ataques unidos... En un turno... Y... Llevo... Llevo dos... Por si... No nos llegase a salir este de... Por si... Porque con una... Siento que estaría muy jodido... Porque si solamente llevaremos una... Puede que en el último... En la última carta del... Del mazo... Puede que... Venga esta... Así que... Yo... Prefería meterla a dos... O hasta tres... Pero... Siento que con dos ya vale... Con dos para... Que mínimo nos... Salga en... En... Pues... Antes de terminarse el deck... Y si nos salen a dos... Pues igual... Es... Bien... Y... Y si no tienen ataque unido... Pueden usar el combo del... De la piraña... Que... Pues quitan al vasallo... Que me lo quito... Quitan al vasallo... Meten en la piraña... Meten dos... Riryoku... Quitan ataque unido... Quitan la... Esta trampa... Y... Pues ya meterían más cartas de... De... De robo... O para protegerse lo ve... Y... Aparte... La piraña... Para formar con piraña... Se ocupa la... La carta del... El... Don del mártir... Que se lo voy a... Que creo que si mal no recuerdo... La carta esa se consigue en... 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 La caja de... Black Lustre Soldier... A ver... Espere... Me dije que lo busco... Si mal no recuerdo... Porque hace rato que lo estaba buscando... La vi... Y... A ver... Espere... Si... Acá está... Fin... Con esta... Podemos mandar al Blue Ice... Al cementerio... Y... La piraña ganar... Que? Va a ganar... 3000 de ataque... Más... 1500 de cada Blue Ice... Que derrobes con Ryofu... Serían... 6000... Pegaría 12000... Si... Sería bien... Esa es la versión... De Blue Ice... Que ahora vamos con... La segunda versión... Que es de... El Dark Paladin... Bien... Esa es la versión de... Dark Paladin... Que llevo... Y... Lo tengo con un Dark Paladin... Por si no llegasen a tener el... Por si nada más llegasen a tener uno... Pues con uno funciona... Y lo llevo... Con un Black Lustre Soldier... Destroyer... Ya me acuerdo... Pero... No es muy necesario la verdad... Esta también lo tengo... Por... Por si las dudas... Por si... Este... De... Pues si... Para el combo final... Para tener dos monos en... En el campo... Pero... Si no... Se empiezan a tener uno... De igual... Cuando uno funciona... Y pueden... Podrían meter esta carta... Que se consiguiera en el evento del Dark Duel... Ajá... O si no... Pues... Eso... De todos modos... No va a sobrepasar el ataque... Así que... Lo llevo con un... Sustituto de Fusión... Que... Este creo que... Si mal no recuerdo... Te lo da Kaiba... Al su duro de nivel... Si... Y... Yugi... O Yami Yugi... También da uno... Un sustituto de Fusión... Y... Los hermanos Parados... Con su evento... También dan uno... Que aquí está... Podrían meterlo... Si no tienen... Si no han abriado a Yugi... O a Kaiba... Podrían meter este... Y... Se lleva... Con... Tres de estos... Dragoncitos... Que este se usan... Más para que... El... El... O sea... Los hermanos Parados... No te hagan el OTK... Por si llegas a brickear el... El... El deck... Por si no llegas a tocar... Pues el... Primer combo en la mano... O el... Dark Paladin de primera mano... Pues... Para evitar el OTK... Y aparte es... Es dragón... O sea que... Si está en el cementerio... El Dark Paladin... Se va a boxear más de ataque... Y así lo llevo... Con... Con... Con este... Esa versión... Igual lo mismo... Si no tienen este... El... El... El ataque unido... Remueve... Quitan las... Las trampas... El ataque unido... El vasallo... Y... Pueden meter... Obviamente... El... El... La piraña... Los Ririokus... Y... El Don del Mártir... Eh... Pero... No... No... Nada... Podrían hacer eso... Y recuerden... No... 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 No niden sus... Cartas mágicas... Por el efecto del... De Dark Paladin... Porque me ha tocado... Donde... Estoy activando... Nada más... Estoy aquí... Ya activando lo wey... Y... Me encadena el efecto de Dark Paladin... Y nada más la activo... O sea... Sin querer la activo... Descarto la carta... Bienvenido mi propio mexicano... No vayan hacer eso... Y... Las polimerizaciones... Se consiguen en el cambiar cartas... Y... Aparte también se consiguió... Creo que... Este de... Joya nivel 1... O nivel 2... De la otra copia... Así que pues nada más tendrías que comprar dos... Dos copias... Y... ¿Qué les iba a decir? La habilidad... La habilidad... La habilidad hasta ahorita... No... No sabría con qué ocuparla... Porque... No tenemos tantas habilidades... Muy buenas actualmente... Está... Robo del destino... Pero aún no lo... No lo... No lo... Consigo... Y por eso estoy formando con Yami Yugi... Por eso lo tengo con Yami Yugi... El deck... Tras tratar de conseguir el ataque... El... Robo del destino... Y... Pues... Si eso sería todo... Hay las... Eh... Los buscadores del Rooster Blade... Del Black Loose... Del... Si el Rooster Blade... Y... Recuerden... Si no tienen... El combo del... Attack Unido... Usen el Roryoku... Con el Don del Martyr... Y... Si el Dark Paladin... Ya se buscó en... 4400... De ataque... Recuerden que... El Don del Martyr... No le va... No les va a dar... El... 4400 de ataque... Que tenía el... El... El Dark Paladin... Porque el... El Don del Martyr... Lo que hace es... Va a darte el ataque original... Del monstruo enviado al cementerio... Así que te va a venir dando... Los 2900 que tiene el Dark Paladin... Y pues... Si eso sería todo... Eh... Voy a tratar de buscar más... Más este... De... Formas de... Farmearlo... Por si no llegas a tener este... Estos... Decks... Por ahí vi que estaban... También testeando una versión de... Las... Chicas Infelices... Y yo también estuve... Ahí... Checando otra del... Viper... Viper... Victory... Es un deck de máquinas... Que también estuve checando... Pero... Su trampa me lo ponían en defensa... Y nada más tenía... Mil de defensa... Mil de defensa del monstruo... Pues por eso me lo destruyeron... Pero... Eh... La carta trampa... Con estos decks... No... No esté de... No... No les afecta... Porque... Creo que no tiene nada... Más de 2500 de ataque... El... El... Los hermanos Paradoja... Por ahora es tan fácil de formarlos... Pero... Muy difícil... Por los decks que hay... Actualmente... Pero bueno... Eso sería todo... Quiero agradecerles... Por los... 200 suscriptores... Que ahorita ya bajamos a 199... Ciento... Si 99... Pero pues da igual... O sea... Ya falta uno... Pero lo sientes y ya... Y aún así... Pues gracias por... Suscribirse... Por el apoyo... Y recuerden que... El clan de tacos... Se llama... Eh... Este de... Somos ahora... Como unos... 30 miembros... Por ahí... Y... Ahora hay capacidad... Parque 95... Aquí en la descripción... Les voy a dejar el link... Del Whatsapp... Por si quieren unirse al clan... O por si quieren... No sé... Pues... Noticias... Hablar sobre el Yu-Gi-Oh! del Indicino... Ahí van... Ahí va a haber mucha gente... Que hable sobre este juego... Y pues sí... Eso sería todo... Y... Hasta la próxima...